Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nadia Aldana. El día de hoy abordaremos la participación del nutriólogo en la detección oportuna de la enfermedad renal crónica. Se estima que a nivel mundial del 10 al 15 por ciento de la población ya presenta algún daño de algún grado de daño renal. En México se estima una incidencia de 467 casos por cada millón de habitantes. Lo cierto es que conforme esta enfermedad va evolucionando hacia estadios más avanzados, el riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular se incrementa en los pacientes. Esta estimación que pueden ustedes observar la realizó la Academia Nacional de Medicina en el año 2015 considerando la población estimada por el INEGI en este año que era de 120 millones de habitantes. Se consideraba que aproximadamente el 18.34 por ciento de los adultos ya eran considerados diabéticos, es decir, esto representaba aproximadamente 14 millones y de estos 14 millones el 44 por ciento ya eran considerados pacientes con enfermedad renal crónica, ubicándose la mayor proporción en los primeros estadios de la enfermedad renal crónica en estadio 1, 2 y 3 y un 2 por ciento hacia estadios más avanzados de la enfermedad. Lo cierto es que todos los recursos y los tratamientos se enfocan más hacia los estadios más avanzados y cuando ya están en terapia de reemplazo renal, cuando el grosso de la población se encuentra más hacia estadios iniciales. Entonces, a esta situación cabe hacerse dos preguntas. ¿Cuándo es recomendable iniciar la terapia nutricional y cómo es recomendable iniciarla? Ante este panorama, vamos a identificar que hacia los primeros estadios de la enfermedad renal, el tratamiento nutricional se va a enfocar en prevenir, revertir o retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica. Esto a través de la implementación de estrategias encaminadas a modificar los factores de riesgo relacionados a la alimentación, a modificar los estilos de vida y a promover un adecuado control de comorbilidades. Así estaría ya más avanzados. El tratamiento nutricional se enfoca en el manejo de las complicaciones inherentes a la enfermedad, tales como desnutrición, las alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones del metabolismo oseo mineral, la presencia de anemia y de acidosis metabólica. Para poder realizar esta modificación en cuanto a los estilos de vida, los hábitos de alimentación, tenemos que identificar primero los factores de riesgo asociados a la enfermedad renal crónica y esto los vamos a clasificar en tres grandes grupos. Los factores de susceptibilidad son aquellos factores que hacen más vulnerables al individuo a desarrollar enfermedad renal crónica, los factores iniciadores, es decir, aquellos que desencadenan la enfermedad renal crónica y los factores de progresión, que son los que favorecen precisamente, como lo dice, la progresión de la enfermedad renal crónica hacia un estadio terminal. Dentro de los factores de susceptibilidad hay ciertos factores sobre los cuales no podemos incidir, como es la edad, la historia familiar de enfermedad renal crónica, pero hay otros factores en los que sí podemos incidir mediante el tratamiento nutricional, es decir, en el caso, por ejemplo, del bajo peso al nacer desde la etapa en la que la mujer se quiere embarazar, ya se puede empezar a manejar la parte de la modificación de los hábitos de alimentación, de los estilos de vida, de manera que durante el embarazo la madre obtenga o cubra sus requerimientos tanto calóricos como proteicos y esto favorece a un adecuado desarrollo del bebé y sobre todo que el embarazo llegue a término. Ciertas situaciones como la presencia de hipertensión, de diabetes y de obesidad, a través de la modificación precisamente de los hábitos de alimentación, podemos promover un adecuado control de estas patologías y si se puede prevenir el desarrollo de estas enfermedades. En el caso de los factores iniciadores también vamos a identificar ciertas situaciones o ciertos factores sobre los cuales podemos también favorecer con el tratamiento nutricional. Ejemplo, la litiasis renal, la hipertensión como mencionábamos y la diabetes a través de un adecuado control, tanto de la presión arterial como de los niveles de glucosa en sangre y en el caso de la litiasis renal a través de la modificación de los hábitos de alimentación que pueden condicionar o favorecer el desarrollo de esta situación. Desde el tipo de líquidos que consumen, desde la implementar actividad física, desde el consumo o el patrón de alimentación del paciente, todo esto puede favorecer a que estos factores iniciadores disminuyan o que tengan menos impacto sobre los individuos que ya tienen cierta predisposición o cierto riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Y los factores de progresión, estos factores van a condicionar que la enfermedad evolucione de una manera más rápido, desde la proteinuria persistente, la hipertensión o la diabetes no controlada, el tabaquismo, la dislipidemia, la anemia, las enfermedades cardiovasculares que estén asociadas y la presencia de obesidad. Sobre este tipo de factores podemos incidir, por ejemplo, también en el control, en promover un adecuado control de la presión arterial, de la diabetes, bueno, un adecuado control de los niveles de glucosa, evitar o tratar en el caso de que ya esté presente la obesidad y pues también en la parte de la alimentación a través de modular o promover un adecuado perfil de líquidos. Asociado a esto también hay otras situaciones que aún más pueden condicionar que estos pacientes desarrollen enfermedad renal crónica, desde la raza o la etnia a la que pertenecen, si tienen algún tipo de enfermedad como VIH o enfermedades autoinmunes que lo ponen aún más en riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, la exposición a ciertas medios, al medio ambiente, por ejemplo, en el caso de los pacientes, bueno, las personas o individuos que están expuestos a todo lo que son los pesticidas que también pueden condicionar enfermedad renal crónica o el uso de sustancias nefrotóxicas. Ante estas situaciones o ya conociendo los factores de riesgo, es importante realizar un tamizaje en todos estos individuos que presenten factores, ya sea de susceptibilidad, factores iniciadores o factores de progresión, de manera que podamos identificar de manera temprana, ya sea alteraciones tanto estructurales o funcionales que estén relacionadas con la enfermedad renal crónica. De esta situación, bueno, tenemos que hacer un escrutinio. Mencionábamos que identificar aquella población que presente factores de riesgo tales como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares o todos los factores que previamente revisamos. Posteriormente a esto tenemos que hacer, si el paciente ya tiene o cuenta o cumple con algún factor de riesgo o varios factores de riesgo, tenemos que realizar estudios de manera que podamos identificar si el paciente ya presenta alguna alteración. Si el paciente presenta tanto alteraciones estructurales o funcionales, se tiene que hacer una estratificación, es decir, identificar al paciente en qué estadio de la enfermedad renal crónica se encuentra. Todo esto se va a realizar mediante la realización de pruebas o de estudios que nos permitan precisamente estadificar al paciente. Tanto estimar la tasa de filtrado glomedular, la presencia de albuminuria o proteinuria y esto, bueno, también podemos considerar la evaluación de la cistatina C o del cociente albúmina creatinina urinaria. Posteriormente, ya que el paciente está estadificado, que ya sabemos en qué estadio se encuentra el paciente, tenemos que implementar el tratamiento. En este caso, el tratamiento nutricional tiene que estar basado en evidencias que tengan o que favorezcan la disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica y enfermedades cardiovasculares. Y aquí va a contar de manera muy, muy importante la parte educativa, es decir, brindarle al paciente tanto información como herramientas que le permitan desarrollar la parte del autocuidado y con esto modificar el pronóstico y la evolución natural de la enfermedad. Y bueno, esto nos va a permitir disminuir tanto la mortalidad como la morbilidad asociadas a la enfermedad renal crónica. Una vez que el paciente ya se identifica que tiene factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica y que ya se estadificó al paciente, es importante también valorar la presencia de marcadores de daño renal, tales como la presencia de albuminuria, anormalidades en el sedimento urinario, si el paciente presenta trastornos hidroelectrolíticos secundarios, alguna alteración tubular, anormalidades detectadas en la histología o anormalidades estructurales que sean detectadas por imágenes. Todas estas situaciones van a permitir tanto diagnosticar la enfermedad renal crónica o confirmar el desarrollo, la presencia de enfermedad renal crónica. Esto, bueno, en el caso de nosotros como nutriólogos, lo vamos a identificar ya cuando el médico lo refiere. En el caso de las anormalidades del sedimento urinario, todas estas marcadores de daño renal, el médico los va a evaluar y el paciente, bueno, ya llega con nosotros cuando ya tiene el diagnóstico ya establecido. En el caso de la albuminuria, nosotros sí lo podemos identificar, digamos, en alguna consulta rutinaria, sobre todo si el paciente provee o tiene estudios de examen general de urina y en el examen general de urina ya se identifica la presencia de proteinuria. Entonces, eso es un marcador con el cual nosotros ya podemos referir al paciente, ya sea con un médico especialista, un médico internista o un médico metrólogo, de manera que ya puede el paciente empezar con toda la parte de su tratamiento médico y nosotros complementar con la parte del tratamiento nutricional, de manera que podamos modificar el curso de la enfermedad y evitar tanto los trastornos metabólicos que pueda presentar el paciente inherentes a la enfermedad y pues modificar el riesgo cardiovascular que se asocia a la misma enfermedad. Para realizar la valoración del daño renal, mencionábamos previamente que podemos utilizar diferentes parámetros. Desde la medición de la creatinina acérica, esto nos va a permitir estimar la tasa de filtrado glomerular y estadificar el grado en el que el paciente se encuentra, el estadio en el que el paciente se encuentra. También, mediante un examen general de urina, identificar si hay alguna alteración en el análisis del sedimiento urinario o la presencia de proteinuria. Asimismo, puede ser la presencia de albuminuria, la cual es más sensible y específica tanto a los cambios en la permeabilidad glomerular. La que tenemos pues más, digamos, acceso en cuanto a la consulta nutricional es la parte de la evaluación de la creatinina acérica. En los estudios que les llegan a realizar a los pacientes de manera rutinaria, pues desde la más básica que es la química sanguínea de seis elementos, podemos evaluar los niveles de creatinina acérica y a través de esto evaluar la tasa de filtrado glomerular e identificarse acorde a la edad del paciente, rangos de tasa de filtrado glomerular se encuentran en los rangos recomendados. También, asimismo, en un examen general de urina, pues podemos identificar la presencia de proteinuria y de manera temprana identificar si hay alguna alteración y poderlos dirigir o referir con el especialista para que realicen estudios mucho más específicos que puedan ya sea descartar o confirmar la presencia de enfermedad renal crónica. Vamos a revisar ciertos factores de riesgo en los cuales podemos nosotros incidir y que están relacionados de manera muy importante con el desarrollo de enfermedad renal crónica. Uno de ellos es la prematurez. En los últimos años se ha observado que aquellos bebés que son prematuros tienen más riesgo de desarrollar ciertas enfermedades metabólicas como diabetes, obesidad, hipertensión arterial ya en la etapa adulta y asimismo se asocia de manera muy importante con el desarrollo de enfermedad renal crónica ya sea durante la adolescencia o en la etapa adulta y esto es porque al nacer el bebé antes de su término la masa nefronal está disminuida, es decir, el número de nefronas que se considera que se debe tener o desarrollar hacia el término del embarazo. Bueno, cuando un bebé es prematuro no se alcanza este número de nefronas, entonces la funcionalidad del riñón pues se puede ver alterada ya más hacia etapas más adultas. Vamos a considerar bajo peso cuando el bebé, el peso al nacer es menor a 2.500 gramos, un producto macrosónico cuando su peso es mayor a 4 kilos y vamos a considerar que es prematuro cuando nace antes de las 37 semanas de gestación. Se estima que el término del desarrollo de los riñones se da entre la semana 37 y 38 de gestación, por lo cual aquellos bebés que nacen antes de estas semanas de gestación, pues como mencionábamos previamente, no están completamente desarrollados a término de sus riñones. También vamos a considerar que es un bebé pequeño para la edad gestacional cuando su peso al nacer está menor al percentil 10. Otros aspectos que tenemos que considerar y que son importantes o que ya implican un riesgo también asociado a ciertas comorbilidades es la presencia de preeclampsia o de diabetes gestacional en el caso de la madre y esto también implica o ya tiene una marca epigenética en el bebé, lo cual también lo va a ser más propenso o va a incrementar también el riesgo de que en etapas más adultas desarrolle estas enfermedades que mencionábamos, hipertensión, obesidad, diabetes y enfermedad renal crónica. En el caso de la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica a nivel mundial. Es importante conocer cuáles son los parámetros con los cuales se considera para realizar el diagnóstico de diabetes médica. Acorde a las guías de la ADA del 2022 se considera que una glucosa en una glucosa plasmática postrandial mayor a 200 miligramos por decilitro durante la curva de tolerancia oral a la glucosa o la hemoglobina glucosilada mayor a 6.5% o una glucosa al azar mayor a 200 miligramos por decilitro. Estos cuatro puntos ya pueden, con cualquiera de estos cuatro puntos ya se puede realizar un diagnóstico de diabetes. Ahora, una vez que ya tenemos el diagnóstico de diabetes y sobre todo que es una diabetes de larga evolución, de manera rutinaria se tienen que realizar mediciones de la creatinina acérica para que de manera temprana se puedan identificar alteraciones o disminución en la tasa de filtrado glomerular y de esta manera, de manera, de esta manera, identificar prontamente si el paciente ya empieza con algún daño estructural, algún daño sancional y se pueden implementar estrategias o herramientas que permitan, si está en estadios iniciales, que permitan, si es posible, revertir o hacer más lento el avance de la enfermedad. También se puede evaluar la medición de la extensión urinaria de albúmina o examen del sedimiento urinario de manera rutinaria para poder identificar, pues, alguna alteración en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus de larga evolución. Tenemos también que considerar ciertos parámetros que ya nos pueden estar reflejando algún daño estructural relacionado con la función renal, como es la presencia de proteinuria mayor de 300 miligramos por día o albuminuria mayor de 30 miligramos por día o con el cociente de albúmina creatinina urinaria mayor a 30 miligramos por gramo. Si el paciente presenta alguna de estas situaciones en sus exámenes rutinarios, pues, ya esto nos pudiera estar reflejando alguna alteración y se tiene que referir al paciente con algún especialista para que entonces se evalúe de manera más específica la situación que pudiera estar presentando el paciente y que pudiera estar condicionando la presencia de alguno de estos factores. Es importante también que hagamos ciertos camisajes, sobre todo en niños y adolescentes, con sobrepeso o con obesidad, porque estos pequeños ya presentan riesgos asociados por el mismo sobrepeso u obesidad, no únicamente desarrollar diabetes mellitus, sino también de desarrollar enfermedad renal crónica e hipertensión. Entonces, en aquellos niños o adolescentes que presenten un IMC mayor al percentil 85 o en el caso de un IMC mayor al percentil 95, tenemos que hacer pruebas de tamizaje para valorar si no tiene alguna situación como, por ejemplo, resistencia a la insulina o que ya presente alteraciones en el adecuado funcionamiento renal o en la presión. Entonces, y esto pueda desencadenar o hacerlos más propensos al desarrollo de diabetes mellitus. La hipertensión arterial es la segunda causa de enfermedad renal crónica a nivel mundial. Se considera que, acorde a las guías de la AHA, que aquellos pacientes o individuos que su presión arterial está por arriba de 130-80 ya son diagnosticados con presión arterial elevada o hipertensión. Se dice atención arterial a nivel mundial. Una vez que ya está diagnosticada esta situación, esta patología, es importante recomendar al paciente un monitoreo frecuente de la presión arterial, de manera que también se puede evaluar o favorecer un mejor control de la presión y en caso de que presente alteraciones, es decir, elevaciones por arriba de los objetivos indicados por su médico, de manera pronto se pueda, de manera pronta se pueda implementar el tratamiento médico que considere para que se controle la presión arterial. Asimismo, ya en hipertensión arterial de larga evolución es muy recomendable evaluar de manera periódica la creatinina sérica y con esto estimar la tasa de filtrado glomerular para estar evaluando, checando que la función renal se encuentre en rangos adecuados. También se puede considerar la medición de la expresión urinaria de albúmina proteínuria, evaluar el examen del sedimento urinario e inclusive con una simple exploración física nos va a permitir identificar ciertas situaciones como la presencia de edema que pueden estar relacionados con hipertensión arterial y con algún grado de daño renal. Asimismo, en este contexto también es importante considerar, como mencionábamos previamente, la presencia de proteinuria, de albuminuria o mediante la evaluación del cociente albúmina creatinina urinaria, de manera que nos permita identificar en este tipo de pacientes que pudieran presentar hipertensión arterial aislada, es decir, sin que haya diagnóstico de diabetes, pero que pueden presentar estas alteraciones y que ya no se pueden estar reflejando algún grado de lesión renal. La obesidad es otro de los factores importantes relacionados con el desarrollo de enfermedad renal crónica. En el caso de la obesidad, la presencia de acúmulo ectópico de lípidos, esto lo vamos a entender como el acúmulo precisamente de lípidos en órganos diferentes al tejido adiposo, que puede ser por ejemplo a nivel del corazón, a nivel de los intestinos, a nivel hepático y también a nivel renal. Entonces, este acúmulo ectópico de lípidos se asocia de manera importante con la hipertrofia cardíaca. Cuando hay presencia de hipertrofia cardíaca, esto va a incrementar el flujo sanguíneo renal, incrementa la presión intraglomerular y esto va a desencadenar o a promover hiperfiltración glomerular. Si a esto asociamos, por ejemplo, que el paciente presente hipertensión arterial, inadecuados hábitos de alimentación o que el paciente consuma una alta ingesta de proteínas, va a estar condicionando o exacerbando aún más la presencia de hiperfiltración glomerular que a largo plazo va a condicionar daño renal. En el caso de cuál es el mecanismo por el cual la obesidad genera daño a nivel renal. En esta imagen que ven de su lado derecho es la imagen de un glomérulo. Está dividida a la mitad, de su lado izquierdo es un glomérulo en condiciones normales y de su lado derecho es un glomérulo en condiciones de obesidad. En un glomérulo normal están las células mesangiales, sus podocitos, está lo que es el glomérulo y las células tubulares. Cuando el paciente presenta obesidad, ese incremento en la concentración de ácidos grasos libres va a promover este acúmulo ectópico de lípidos en células que no, en condiciones normales, no debieran presentar lípidos, ácidos grasos libres. Es así que en las células mesangiales, en los podocitos y en las células tubulares se acumulan ácidos grasos libres que van a alterar el adecuado funcionamiento de estas células y en el caso, por ejemplo, de los podocitos, lo que son los procesos podocitarios, se van a cortar, se hacen más cortos y la superficie de filtración queda, o el espacio de filtración incrementa. Entonces, esto asociado a la hiperfiltración glomerular, es decir, al incremento del glomérulo, va a condicionar o va a favorecer la presencia de proteinuria o albuminuria. Si a esto asociamos, por ejemplo, mencionábamos previamente que el paciente tenga un alto consumo de proteína, sobre todo de proteína de origen animal, esto también tiene efectos a nivel de lo que es la hemodinamia renal, es decir, a nivel de lo que es la arteriola aferente, se induce, por ejemplo, vasoconstricción, vasodidratación, perdón, el flujo sanguíneo incrementa, se incrementa aquí la presión intraglomerular, esto va a condicionar que haya mayor incremento en lo que es el glomérulo y bueno, esto también va a estar condicionando, favoreciendo la pérdida de proteínas. En este caso, y bueno, se va a manifestar o se va a identificar en un examen general de lina como presencia de proteinuria. Se estima o se dice que en pacientes con un IMC mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, ya esto implica un riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica y el daño que se presenta asociado a la obesidad es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que ya, digamos, a largo plazo puede presentar proteinuria, es decir, el paciente puede no tener signos ni síntomas de enfermedad renal crónica, pero si se le realiza un examen general de orina, ya puede presentar proteinuria, no en rangos nefróticos y esto ya nos está hablando de que ya el paciente tiene algún daño a nivel renal que puede estar asociado de manera importante a la obesidad. Entonces, bueno, la obesidad incrementa hasta un 28% el riesgo de disminución de la tasa de filtrado glomerular. De ahí la importancia de también identificar a los pacientes que a lo mejor no son diabéticos ni hipertensos, pero que presentan sobrepeso u obesidad y empezar a implementar estrategias precisamente encaminadas a revertir esta situación. Y bueno, esto también va a repercutir en cuidar la parte de la función renal. Aquí, bueno, también hay que considerar, mencionábamos el índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, pero también podemos considerar otras medidas tan sencillas como son la circunferencia de cintura. Aquí, bueno, dependiendo de cuál de las recomendaciones ya sea de la IDF, de la TP3, pero bueno, tan solo con medir la circunferencia de cintura podemos identificar aquellos pacientes que ya pudieran estar en riesgo de desarrollar algún daño renal asociado a la obesidad. Y bueno, esto, bueno, también con el acúmulo ectópico de lípidos. Y realizar también tamizajes de riesgo en niños y adolescentes con sobrepeso, ya sea con su IMC, que presenten IMC mayor al percentil 85, o ya niños con diagnóstico presencia de obesidad, considerando el IMC para la edad mayor a el percentil 95. Y bueno, les mencionaba que tan simple como un ego, un examen general de orina e identificar la presencia de proteinuria o albuminuria en una muestra aislada. Ya con eso podemos identificar si el paciente presenta ya algún daño o ya se tiene que canalizar con un médico especialista para que evalúe si el paciente se encuentra ya con algún daño renal establecido. Otro de los factores de riesgo importantes en los que podemos incidir a través de la modificación de los hábitos de alimentación, del tratamiento nutricional es la dislipidemia. Se estima que por cada incremento de 40 miligramos sobre decilitro en el colesterol LDL, el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria incrementa un 40%. Ahora, esta situación de dislipidemia va a favorecer un medio ambiente de lipotoxicidad. Es decir, el exceso de contenido intracelular de ácidos grasos no esterificados y sus derivados como diacilgliceroles y ceramidas van a condicionar la generación de especies reactivas de oxígeno, incrementan los factores proinflamatorios y profibróticos. Esto no únicamente, digamos, a nivel sistémico, sino también a nivel renal. Asimismo, no únicamente generan o están relacionadas con el estrés oxidativo, todo lo que son los ácidos grasos no esterificados y sus derivados, sino también están relacionados con la resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina. Insulina es, digamos, un preámbulo de desarrollo de diabetes mellitus, pero también la resistencia a la insulina per se condiciona un riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Entonces, bueno, esta situación de dislipidemia a diferentes guías, como lo son las guías Saja, las guías Kadoki, refieren que los pacientes con ciertos factores de riesgo como diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, tenemos que tener un adecuado control en cuanto a sus niveles de lípidos sanguíneos. Por ejemplo, las guías Saja recomiendan que el colesterol LDL tiene que estar menos de 70 miligramos por decilitro. Otras recomendaciones refieren que tiene que estar menos de 100 miligramos por decilitro. El colesterol en el caso de las guías Saja recomiendan que debe mantenerse menos de 150 miligramos por decilitro y en otras referencias refieren 200 miligramos menor a 200 miligramos por decilitro y los triglicéridos menores a 150 miligramos por decilitro. Entonces, ante este panorama que podemos hacer, desde promover adecuados hábitos de alimentación, la implementación de actividad física, el cese de ciertas situaciones como el alcoholismo, el tabaquismo, todo esto nos va a permitir favorecer o promover un adecuado perfil de lípidos. Y bueno, que esto disminuye el riesgo tanto de estrés oxidativo, que esto va a implicar también efectos del etéreo sobre la función renal, pero también lo que mencionábamos sobre el desarrollo de resistencia a la insulina, el desarrollo de diabetes, de hipertensión arterial. En los recientes días de CADOQ y del 2020, bueno, se abordan toda la parte de tratamiento nutricional de los pacientes con enfermedad renal crónica. Recomiendan la suplementación con ácidos grasos omega-3 por su efecto benéfico sobre el perfil de lípido de los pacientes. Aquí recomiendan que la dosis puede oscilar entre 1.2 hasta 4 gramos por día de omega-3, con el objetivo de disminuir tanto el colesterol, los triglicéridos y el LDL, pero también considerar que los omega-3 no únicamente tienen estos beneficios, sino también tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios, específicamente a este nivel. A nivel de inhibir la formación de especies reactivas de oxígeno y también proteger, por ejemplo, a nivel de lo que es la membrana celular sobre la oxidación de todo lo que son los fosfolípidos de la membrana celular. Y otro factor de riesgo sobre el cual podemos incidir en este caso es la parte del tabaquismo, sobre todo en la parte de la recomendación del cese del tabaquismo en aquellos pacientes que ya tienen factores de riesgo establecidos. Entonces, en este caso, la nicotina está relacionada con generar alteraciones hemodinámicas y de excreción de agua y electrolitos y también promueve la disfunción de cationes en el túbulo proximal. Entonces, esto va a condicionar el incremento de la progresión de la enfermedad renal crónica y todo esto también depende de la intensidad, es decir, de la cantidad de tabacos que fumen, bueno, de cigarrillos que fumen y el tiempo de tabaquismo, el tiempo de exposición a esta sustancia. Otro de los factores de riesgo, pero sobre los cuales no podemos incidir, es la parte de la edad. Se estima que se pierde aproximadamente un mililitro por minuto por año a partir de los 40 años de edad, es decir, disminuye la tasa de filtrado glomerular un mililitro por minuto por año. Esto se asocia al desarrollo, a la presencia de esclerosis glomerular, a la atrofia tubular y esclerosis vascular. Y si a la parte de este factor de riesgo de edad le asociamos la presencia de diabetes, de hipertensión, de tabaquismo, de dislipidemia, pues esto incrementa aún más el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica en el individuo. Entonces, bueno, retomando la imagen que vimos al inicio sobre la dimensión de la enfermedad renal crónica por diabetes, que es la primer causa de enfermedad renal crónica, retomando esta imagen, entonces planteábamos estas preguntas. ¿Cuándo es recomendable iniciar el tratamiento nutricional y cómo es recomendable iniciarlo? Lo ideal, como mencionábamos, sería identificar a los pacientes en los primeros estadios de la enfermedad renal para que de esta manera se puedan implementar estrategias dirigidas a modificar aquellos factores de riesgo relacionados con la alimentación y que se pueda, si es posible, revertir el daño que está presentando el paciente o hacer más lento el avance de la enfermedad hacia estadios más avanzados. Y si nos vamos un poquito más hacia atrás, lo ideal sería manejarlo desde este punto, desde la parte de la prevención, la prevención de las enfermedades crónico-degenerativas, desde el desarrollo de obesidad, el desarrollo de diabetes, de hipertensión, y todo esto va a incidir también en disminuir el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica y que estos números se modifiquen. Entonces, aquí un punto importante va a ser, mencionábamos, la parte del tratamiento nutricional. El tratamiento nutricional o el nutriólogo en el tratamiento del paciente con enfermedad renal crónica va a fungir como un guía, como un facilitador en todo este proceso en el cual se le va a brindar al paciente tanto las herramientas, la información, todo esto durante todo este proceso para que le permita al paciente escoger las opciones más saludables posibles en cuanto a la alimentación y que de esta manera pueda promover un adecuado control metabólico en el caso de que ya presente alguna enfermedad crónico-degenerativa o si lo identificamos en etapas muy tempranas o identificamos factores de riesgo que le permita al paciente o al individuo evitar el desarrollo de estas enfermedades. Y bueno, todo esto se va a lograr a través de ciertos puntos que son importantes y que en este artículo han resaltado como desde que en la entrevista, en el primer contacto que se tiene con el paciente, que es toda la parte del manejo nutricional, promover la motivación del paciente. En la primer consulta es a motivar al paciente para que modifique sus hábitos de alimentación, modifique su estilo de vida, todo esto haciéndolo consciente de la importancia que va a tener sobre su control metabólico o sobre prevenir el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. También durante la parte de la consejería nutricional, durante todo lo que es el tratamiento nutricional, se tiene que evaluar la parte de la terapia cognitivo-conductual, cómo incide esto en que el paciente se tome las riendas de su tratamiento. Es decir, que el paciente se empodere de su tratamiento. También manejar o promover lo que es la alimentación consciente, la alimentación intuitiva. Y bueno, todas estas situaciones, además de todo, considerando el contexto en el que el paciente se desenvuelve, nos va a favorecer que el paciente se motive, que el paciente se empodere, siempre mencionábamos, en el autocuidado de sus enfermedades o también en promover un medio ambiente y sobre todo un estilo de vida saludable. Y bueno, todo esto va a favorecer que se adhiera más al tratamiento, no nada más al tratamiento nutricional, sino también a su tratamiento médico. Y bueno, otra parte importante en todo esto, mencionábamos al inicio que lo ideal sería manejarlo desde la prevención. Esta prevención pues se va a dar desde el primer nivel de atención, que es el primer contacto que se tiene con el paciente, con aquellos individuos que presentan factores de riesgo y en los cuales podemos incidir de manera pronta y de manera positiva para evitar precisamente que desarrolle enfermedad renal crónica en este caso o alguna enfermedad crónico degenerativa. Esto lo vamos a realizar mediante la identificación de grupos de alto riesgo y una vez que ya están identificados, implementar estrategias o medidas dirigidas para detener o retardar la progresión de la enfermedad en caso de que ya esté establecida o prevenir el desarrollo de la enfermedad. Y bueno, ¿qué obstáculos tenemos precisamente para poder realizar esta detección oportuna? Y ante esto, bueno, nos enfrentamos muchas veces en los primeros niveles de atención o en las consultas también, digamos, de manera particular. Hay ciertas situaciones que, bueno, nos impiden, digamos, realizar esta detección oportuna. La primera sería la falta de recursos, tanto humanos como insumos. Es decir, si no se cuenta, por ejemplo, con el personal capacitado, si no se cuentan con el número de médicos, de nutriólogos, aquí también es importante la parte de enfermeras, de trabajadores sociales que permitan formar o identificar esos grupos de riesgo para poder detectar de manera oportuna la enfermedad renal crónica. Asimismo, la falta de recursos como son insumos para realizar las pruebas de tamizaje, algo tan sencillo, las pruebas de tamizaje y poder identificar a estos pacientes. La prescripción o automedicación de lo que son los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos que están relacionados con el desarrollo de enfermedad renal crónica. Las medidas de nefroprotección de manera oportuna, el tiempo de referencia o de atención de un paciente por un médico especialista. Es decir, cuando se identifica, por ejemplo, en los primeros niveles de atención y que se tiene que referir ya sea a un segundo o a un tercer nivel de atención, el tiempo de referencia puede ser muy largo y durante todo este tiempo, pues el paciente no tiene ese tratamiento idóneo para retardar o esas medidas de nefroprotección para poder hacer más lenta la progresión de la enfermedad renal. Entonces, todo esto incide en la evolución del paciente. Y algo muy importante, la falta de manejo por un equipo multidisciplinario, que bueno, esto se va a asociar también con la parte de la falta de recursos humanos. Lo ideal sería que el equipo que se involucre en toda la parte de identificar y de tratar a los pacientes con enfermedad renal crónica, lo ideal sería que estuviera conformada por un médico, ya sea un médico especialista, un médico internista o un médico nefrólogo, por un nutriólogo, por un acondicionador físico, un trabajador o trabajador social, una enfermera y un psicólogo o psicóloga. Digamos que este es el equipo multidisciplinario que tendría que estar conformando la atención del paciente con enfermedad renal crónica y pacientes que ya también tienen factores de riesgo para desarrollar esta situación. Pero bueno, debido a la, muchas veces a la falta de personal en las instituciones, pues esto, digamos, sobrepasa la demanda de los especialistas. Entonces, también influye en un adecuado tratamiento y abordaje del paciente con enfermedad renal crónica. Y bueno, ¿cuáles serían los beneficios de identificar de manera pronta a aquellos pacientes que tienen factores de riesgo o que ya presentan algún grado de daño renal? Bueno, en el caso de pacientes que tienen factores de riesgo, pues va a favorecer en la prevención del desarrollo o de la, de que se establezca la enfermedad renal crónica. Es una oportunidad de concientizar y educar al paciente sobre estilos de vida saludables, sobre alimentación saludable, sobre la parte del autocuidado, de promover un auto, un mejor control metabólico en el aspecto de la presión arterial, de la diabetes mellitus, que son los principales factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Se va a promover una adecuada calidad de vida del individuo y bueno, va a disminuir tanto la carga económica y de recursos relacionados al tratamiento de la enfermedad, no únicamente para los sistemas de salud, sino también para la familia. Y bueno, esto va a reducir en el caso del individuo el riesgo de morbi-mortalidad cardiovascular. Y bueno, para cerrar, nada más nos quedamos con esta, con esta idea que se expresó en este artículo que refiere que un enfoque integral para prevenir la enfermedad renal crónica empieza con entender la amplitud de los factores de riesgo, su frecuencia y distribución, identificar la población en riesgo y subsecuentemente implementar estrategias para atenuarlos. Es decir, enfocarnos más hacia la parte de prevención, a la parte de identificar pacientes con factores de riesgo para que desde ese punto se empiece a tratar y se modifique el curso natural de la enfermedad, sin olvidar aquellos pacientes que ya están a estadios más avanzados o que se encuentran en terapia de reemplazo renal. Todo esto, pues, mediante un equipo multidisciplinario en el que cada quien aporte sus conocimientos y que todo esto favorezca una mejor evolución del paciente. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.